El capítulo quinto de la ley 7600 establece el derecho de toda persona con discapacidad al acceso al transporte. Para garantizarlo se reformó la ley en el 2006, estableciéndose el año 2014 como el plazo para que Costa Rica tuviera un transporte público accesible. Esta condición va más allá de asientos diferenciados en los autobuses. Porque el transporte es multidimensional, tiene que ver con la inspección técnica, tiene que ver con las especificaciones que debe cumplir una unidad de transporte, tiene que ver con taxis, con infraestructura, con paradas, paradas en carretera, con terminales, con la accesibilidad, con la señalización, o sea, tiene que ver con todos estos elementos. Entonces el reto es poder ir abarcando paulatinamente con cada uno de estos sectores del sector transporte para ir incidiendo en hacer las mejores que correspondan. La ley establece que el 100% de los buses de ruta regular sean accesibles y que al menos un 10% de los taxis que circulan en el país sean vehículos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial recibió 21 reportes del 2012 al 2014, siendo el irrespeto a espacios de estacionamiento reservados y la inaccesibilidad a transporte público los aspectos que recibieron mayor queja. Por ejemplo, el 3 de diciembre del año anterior, un usuario de sillas de ruedas reportó tres casos donde los choferes de bus decidieron no brindarle el servicio. Usted tiene no solo el derecho, sino el deber de ciudadana de denunciar ante el Consejo de Transporte Público las irregularidades, el trato que usted recibe, la accesibilidad física que tenga la unidad de transporte si no le pararon en carreteras. Hay una serie de elementos ahí que tienen que ver con la accesibilidad, con el acceso y usted como ciudadana tiene el deber y tiene el derecho de denunciar. Si usted observa una acción o condición que respete la Ley 7600, repórtela al 2562-3100. También puede hacerlo al correo reportetransporte.cnre.go.cr en el Consejo Nacional de Rehabilitación o puede denunciar directamente al Consejo de Transporte Público.